hola amigos en este vídeo os enseño cómo ganar nivel y dinero sin tocar el mando de manera rápida con vuestro amigo lo primero que tengo que hacer es pinchar el link que dejaré en la descripción y iniciar sección en rockstar vale o mandar a esa página y le dais a añadir lista vale fijaros 15 actividades pues le dais añadir lista después nos dirigimos al juego y lo que tenemos que hacer es darle a botón opción y nos cambiamos de sección para que se cargue la lista de actividades que hemos agregado nos cambiamos la sección vale buscando la sección o nos vamos al campaña y luego nos vamos a ver al online mal por invitación o como queráis una vez que ya estemos en la sección online vale lo que tenemos que hacer es le damos al botón opción online lista de partidas mis listas de partidas guardadas y como veis ahí tenemos el afk vale que tenemos ahí 15 vale son 15 actividades las que hemos añadido y lo que tenemos que hacer es le damos al x y confirmamos vale aceptamos para confirmar y nos mandará a estas actividades ahora aquí lo que tenemos que hacer es ponerlo de día vale vamos a poner hora del día vamos a poner mañana esto solamente que hacer una vez pero mañana ponemos aquí cuatro rondas y ya está vale el lluvioso tiempo lluvioso también que ponerlo y ya no tocamos más nada o sea ponemos mañana cuatro rondas y lluvioso vale amigos y vamos a invitar a nuestro amigo el pelgue que lo hace con nosotros vale así vamos a subir los dos de rp vale nivel rápidamente y también ganaremos dinero así que invitamos a nuestro amigo que se dé una y sin tojar el mando vale amigo cuando ya iniciamos la partida la actividad cuando ya empezamos a iniciar actividad tengo que poner la gomilla al jockey derecho y el cable de carga muy importante y el amigo también que hace lo mismo vale vamos a esperar que se une el amigo fiaros que son 15 partidas y vamos a ganar mucho nivel esto es ideal para gente muy pobre vale para gente que tiene poco nivel que acaba de empezar verá que con esto sube rápidamente de nivel para la gente que tiene ya un nivel alto pues costará algo más será algo más lento pero la gente que tiene poco nivel subirá muy muy rápido de nivel vale si no probarlo y ya veré y fijaros que está ya nuestro amigo el pelgue pues le damos a jugar seguid los pasos al pie de la letra amigo en la descripción del vídeo lo dejaré también para pc para xbox para play 4 el link de la actividad aquí le damos a jugar vale listo para jugar a nuestro amigo también que le dé a listo para jugar y cuando le demos los dos a listo vale pues ahora hay que poner la gomilla en el jockey derecho para que no nos expulse de la sección la gomilla en el jockey derecho y el cable de carga y ya está vale ya no hay que tocar nada más lo tengo que poner yo y el amigo los dos gomilla en el jockey derecho cable de carga y ya estáis dejarlo sin podemos dejarlo horas y horas vale yo creo que tarda 4 o 5 horas creo que tarda un poco más no lo sé yo creo que tarda más aunque podéis dejarlo por la noche y podréis levantaros y ver un nivel alto y dinero también vale amigo como veis algunas veces ganaremos otras veces perderemos pero el nivel va subiendo y el dinero también cuando ganemos ganaremos más nivel y más dinero cuando perdemos pues también ganaremos vale ganaremos también y el amigo también ganaremos los dos no hay que hacer nada todo el tiempo así vale todo el tiempo así y nada fijaros que son 15 partidas vale la ronda también vale son 5 o 7 rondas yo puse 4 pero yo creo que se hace 7 vosotros ponen los 4 vale y no tocar nada y ya veréis cómo pasa la segunda partida también y no hay que tocar nada en la segunda partida no hay que configurar nada ustedes siempre dejar la gomilla en el jockey derecho y ya está no tocar nada hasta que ya se acaben las 15 partidas pues lo volvéis a poner de nuevo igual vale amigo así que dejarlo todo el tiempo con la gomilla en el jockey derecho cable de carga yo iré cortando el vídeo iré acelerando el vídeo para que no sea muy largo vale y para que veáis lo que hago vale no hay que hacer nada solamente tener la gomilla puesta y el cable de carga como veis ahí todo el tiempo vale y voy recortando y voy acelerando pues nada amigos os dejo el vídeo espero que les guste el vídeo que se suscribáis que le den me gusta que activéis la campana interna para que esté avisado al momento de los vídeos que subo suscribiros también al canal de nuestro amigo Eppelge que lo dejará en la descripción del vídeo vale que entre él y yo vamos a darle caña a los trucos y nada más amigos a fin que aprovechar para la gente que acaba de iniciar que son muy pobres que tienen muy poco el nivel vale verás como sube muy rápido de nivel y gana también dinerito vale pues nada amigos a aprovecharlo aquí os dejo el vídeo no 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 Gracias por ver el video.